Gracias, señora presidenta. Cuba se asocia plenamente a la intervención pronunciada en el día de ayer por el representante permanente de Costa Rica a nombre de la CELAT. Por las restricciones del tiempo, entregamos a la Secretaría una versión completa de nuestra declaración y nos limitaremos a señalar algunas cuestiones que consideramos muy importantes en este proceso preparatorio de la conferencia. Es una verdad incuestionable que ante el desafío del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres continúa siendo una prioridad para asegurar la supervivencia humana. Cuba se vio muy afectada por el huracán Sandy en el año 2012. Durante el año 2013 se observó también una actividad sísmica significativa en la región sur oriental de nuestro país, el aumento de la frecuencia de la sequía y el incremento del peligro de introducción de enfermedades exóticas, lo que ha requerido un mayor esfuerzo por parte de nuestro gobierno. Cuba, víctima por más de 50 años del injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, ha priorizado, sin embargo, el fortalecimiento del sistema de defensa civil. Este sistema integra a todas las instituciones de nuestra sociedad para proteger a las personas, sus bienes y la infraestructura económica y social. Señora Presidenta, luego de analizar los documentos correspondientes a esta primera reunión de cara a la próxima conferencia, consideramos que el nuevo marco para la reducción del riesgo de desastres después del año 2015 deberá, entre otros aspectos, reforzar la figura del Estado como ente regulador y coordinador de las estrategias y medidas de reducción del riesgo de desastre. También deberá reafirmar la necesidad de un entorno internacional propicio como elemento crucial para el vínculo entre el desarrollo y reducción del riesgo de desastres, así como promover la cooperación internacional, la asistencia financiera, el acceso libre a las tecnologías y la creación de capacidades en los países del sur. Asimismo, deberá reafirmarse que son los Estados quienes deben ofrecer información sobre sus estrategias, planes, resultados y retos en cuanto a la reducción del riesgo de desastre. Sobre la propuesta de iniciativa de monitoreo conjunto y revisión integrada de las estrategias de reducción del riesgo, cambio climático y desarrollo sostenible, pensamos que resultaría prematuro establecer vínculos entre estos procesos. La revisión y monitoreo de lo acordado internacionalmente en relación con el cambio climático debe ubicarse en los organismos competentes mandatados por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En cuanto a la propuesta de involucrar al foro público de alto nivel del ECOSOT en la revisión y seguimiento de la implementación del nuevo marco de acción, consideramos que es muy importante que este órgano, al ser de nueva creación, todavía no ha demostrado su viabilidad para este tipo de objetivo. Sobre la propuesta de mecanismo de revisión entre iguales del progreso en la reducción de desastre, valoramos igualmente que hoy todos los países no están en las mismas condiciones para enfrentar un ejercicio de revisión internacional de esta naturaleza, donde un elemento crucial en esta materia es poder contar con los recursos materiales y los recursos humanos necesarios. Referente a la propuesta de compromisos nacionales, pensamos que debe tratarse de un ejercicio exclusivamente nacional, de naturaleza autóctona y bajo la consideración de las autoridades nacionales competentes, siempre que los compromisos estén orientados al intercambio de buenas prácticas. Sobre la propuesta de indicadores para evaluar el cumplimiento del nuevo marco, consideramos que deben ser de selección voluntaria, no todos los países se encuentran en las mismas circunstancias ni tienen iguales capacidades nacionales para enfrentar sus vulnerabilidades, por lo que resulta muy difícil establecer porcientos y fechas límites de cumplimiento. Por otro lado, y esto lo consideramos muy importante, algunos de los indicadores para el desempeño de los países tienen un carácter intrusivo, incluidos aquellos dedicados a la gobernanza del riesgo, reducción del riesgo existente, fortalecimiento de la resiliencia, factores subyacentes de riesgo y resiliencia, así como el riesgo de desastre. Así mismo, la propuesta de indicadores consideramos que carece de aquellos que miden el acceso efectivo de los estados en el desarrollo a la asistencia financiera internacional, asistencia oficial al desarrollo, la transferencia de tecnologías y la capacidad, y la creación de capacidades. Señora Presidenta, Cuba reafirma su apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr una mayor cooperación en la gestión para la reducción del riesgo de desastres. Nuestro país reafirma su compromiso con el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial del año 2015, el cual debe incluir un proceso de negociación intergubernamental para la conformación del nuevo marco. Creemos que el nuevo nombre de la Estrategia Internacional debería ser Estrategia Internacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Resiliencia. Muchas gracias. Gracias. I thank the distinguished representative of Cuba.